Es que nadie va a venir a hacer las cosas por ti. Eso es lo primero que tienes que entender. Nadie va a venir a salvarte ni tiene por qué hacerlo. Tú como hombre, tú como mujer, tienes que ver por ti en este aspecto. Como mujer te corresponde volverte una mujer más femenina y de mayor valor. Si es que tú quieres que te interese tener una pareja, muchos de ustedes van a decir, ¿y a mí qué me importa tener un hombre en mi vida? Tu mensaje que me estás enviando es el mensaje. Tú me estás diciendo que no te importa, pero estás aquí escuchando, viendo y comentando. ¿Segura que no te importa? Yo diría que sí te importa, pero no te gusta que te importa. Esa es otra cosa. Como hombre, lo mismo. ¿Por qué no te estás convirtiendo en un hombre de mayor valor? ¿Por qué no estás aprendiendo de negocios? ¿Por qué no estás aprendiendo a generar más? Porque a fin de cuentas, un hombre de alto valor es libre en todos los aspectos. Si quieres, también en el aspecto íntimo, pero también en el aspecto de poder hacer lo que más amas. De poder incluso formar una familia. Es que si lo quieres, de poder proteger a los tuyos, incluida a esa mujer especial en tu vida o mujeres especiales en tu vida. Lo que sea, necesitas ser una persona de opciones, de recursos. No recursos nada más económicos, que también es muy importante, pero recursos sociales, recursos físicos, recursos de energía, recursos de tiempo. Un hombre al que no se le cierran las puertas. Un hombre social. Un hombre que conoce, que tiene contactos. Un hombre que aporta a los demás. Un hombre de alto valor también es un hombre de alto valor para otros hombres. Son hombres que quieren estar asociándose contigo porque eres alguien que tiene algo que ofrecer. No nada más que ves videos en donde te dicen que eres un rey, sino que eres un rey realmente. Porque cada quien es dueño de su propia realidad. Pero tu realidad puede ser una carente o una abundante. Tú tienes un reino. Si tu reino puede ser tu reino, o así, hablando del reino. Tú tienes un reino, pero ese reino puede ser muy escaso, o ese reino puede ser muy amplio. Ese reino puede tener ningún alcance. Puede ser un reino al que nadie quiere pertenecer. ¿Cómo que quieres tener una reina? Nadie quiere pertenecer a esa reina. Entonces te corresponde volverte un hombre interesante, un hombre del mundo, un hombre de valor. Y esto se va adquiriendo con el tiempo. ¿Qué es importante que sepas? Muchos de ustedes son muy jóvenes. Muchos de ustedes están en sus 20, en sus quizás 18. Tienes que saber que como hombre, lo único que tendrías que estar haciendo de aquí a tus 30 años es forjarte. Porque de aquí a tus 30 años, lo más probable es que seas ignorado por muchas chicas. A menos que seas alguien tremendamente valioso en el aspecto social, las chicas van a prácticamente pasar de largo. Lo mejor para un hombre viene a partir de los 30 años. Si haces las cosas correctas. Muchos de ustedes están esperando esa edad viendo videos. Esa es la manera de nunca llegar a ser un hombre de alto valor. Lo mejor que tú puedes hacer es empezar a joven este camino. A construirte de verdad. Enfocarte en ti, en tus habilidades, en generar las habilidades. No nada más ver videos. Ver videos está muy bien. Pero tienes que hacer las cosas. Nadie va a crear, nadie va a generar el valor. Nadie va a correr este camino porque lo tienes que hacer tú. Entonces, como mujer y como hombre, hay mucho por hacer. Entonces, cuidado. Está muy bien que escuches este tipo de videos, información y demás. Pero no hace más que alimentar tu ego. Y el ego no es malo. El ego te puede llevar a muy buenas cosas en tu vida. No me malentiendas. Pero en este aspecto te va a limitar. Te va a limitar porque te va a hacer pensar o te va a dar la ilusión de que estás progresando cuando no lo estás haciendo. Te va a dar la ilusión de que eres atractivo cuando no lo eres. O que eres atractiva cuando no lo eres. Cuando tienes que hacer muchas cosas y tienes muchas cosas que cambiar. ¿Cuál es la mejor evidencia? ¿Tienes mujeres en tu vida? Bueno, lo más probable. ¿Y de qué valor son esas mujeres? ¿Cuál es la mejor evidencia para una mujer? ¿Tienes hombres en tu vida? ¿Tienes un hombre en tu vida de alto valor? ¿Sí o no? No hay más. No hay lo que tú creas. No hay lo que tú quieras que sea. No hay lo que debería de ser. Es lo que es. La vida en este aspecto es bastante específica. Y es muy dura. ¿Está o no está? Simple y sencillo. No hay más. No hay. Ay, es que son culpa de los hombres. Es que son culpa de las mujeres. En algún momento vas a tener que conciliar ese rencor. Y en algún momento vas a tener que conciliar eso. Y vas a tener que decir. Oye, creo que es mejor ser una persona feliz. Creo que es mejor ser una persona que ama a las mujeres. Creo que es mejor ser una mujer que admira a los hombres. Ahora, ¿te estoy diciendo que todas las mujeres son valiosas? No. De hecho, hoy en día muy pocas lo son. ¿Te estoy diciendo que todos los hombres son valiosos? No. De hecho, hoy muy pocos lo son. Pero sí te estoy diciendo que si tú tienes resentimiento hacia el sexo opuesto, nunca, nunca vas a formar algo de calidad. Jamás. Siempre vas a vivírtela con una lucha de egos, de a ver quién puede más. Y eso es una pérdida de tiempo. Al menos yo como hombre no estoy para nada interesado en mostrarle un punto a alguien. Bueno, la mayor evidencia de que mi vida funciona es que funciona. Yo no necesito una chica que me diga cómo hacer las cosas. No me interesa, la verdad. No me interesa ni una contrincante, ni alguien que me diga cómo hacer las cosas, ni alguien que me motive. Yo puedo hacer todas esas cosas solo. No necesito nada de eso. No necesito alguien que me diga cómo hacer las cosas. No necesito alguien que esté retando mi juicio o mi liderazgo. Si no crees en él, no estés. Punto. Yo creo y me he llevado muy lejos. La mejor evidencia que yo tengo de que eso funciona en mi vida y que estoy bien así es que mi vida ha llegado muy lejos desde donde empecé. Entonces, es lo que menos necesito. Igual tú como mujer quizás no necesitas a un hombre que te diga que no seas femenina, por ejemplo. No, este tipo de hombres que buscan aprobación a cambio de, ay, sí, yo soy igual que tú, yo apoyo todas estas cosas, bla, bla, y resultan ser cobardes, ¿no? O resultan ser los peores desgraciados. Entonces, mucho cuidado. Aquí me pregunta, ¿qué traigo en el ojo? Pues bueno, ya saben, ¿no? Son los famosos sparrings. Dice Jerry, ¿qué piensas de tener una relación con una mujer mayor, digamos, 10 años, es malo? No sé, depende de tu edad. Depende de tu edad, depende de cuánto tengas de edad, depende de tu circunstancia, depende de tu estado. O sea, dependen muchas cosas. Estoy en una buena mujer, pero con más opciones y de vez en cuando termino pecando. Bueno, también es eso algo que tienes que hablar, ¿no? Definitivamente, esta es una época muy diferente en donde existe el, o sea, ya la monogamia para muchos no funciona, hay gente que lo acercó. Yo soy de los primeros en hablar hace mucho tiempo acerca del por mi amor, ¿no? Y bueno, pues cada quien tiene que saber si está hecho para el matrimonio, por ejemplo, si estás hecho para una relación monogánica o no, si estás hecho para casarte para toda la vida. O sea, estas son preguntas serias, son delicadas, no nos gusta hablar acerca de ello porque es algo como antiromántico. Que, por cierto, yo creo que el romance no tiene nada de malo siempre y cuando sea con alguien que es correspondido, que alguien que te corresponde. Pero, pues tienes que aceptar tu naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si eres un hombre que, pues simple y sencillamente no vas a ser, digamos, de una sola relación, pues que lo digas desde un principio, no se vale lastimar a las personas. Siempre es importante dejar eso bien claro, decirles, ¿sabes qué? Pues yo te puedo amar, pero eso no quiere decir que yo no quiera estar con alguien más, ¿no? Por ejemplo, ¿y cómo es que el amor es diferente como lo entendemos hombres y mujeres también? Y todo se puede decir, todo es válido siempre y cuando uno sea honesto. ¿Cuál es el problema? Que muchos hombres, como no tienen los juegos de aceptar y decir esto, van por la vida lastimando a otras personas. O al revés, las mujeres que les gusta demasiado la atención y no saben cuándo parar, ¿no? Tienen un buen hombre y lo echan a perder por la necesidad de validación masculina, constante validación masculina. Hay mujeres que nunca les basta. Pues esas mujeres, por ejemplo, en lo personal, yo no deseo tener ningún tipo de interacción. Ahora, ¿a quién lo hace? Porque está sediento, ¿no? Y creo que uno de los peores estados para un hombre es la sed. Uno de los peores estados para un hombre es estar sediento de mujeres. Por eso es tan importante que hoy en día aprendas todas las habilidades que tanto enseño en mis libros que están aquí arriba, como en nuestros cursos, seminarios y demás. Nosotros llevamos más de 15 años hablando acerca de esto. Entonces, créanme que he visto desde la primera generación que era en foros, era como algo súper oculto, era algo muy, muy viejo, muy así de nerd, un poquillo, era muy nerd. Después pasó a la evolución de las redes sociales y después pasó a la revolución de las apps de ligue y lo que conocemos en TikTok y demás, ¿no? Entonces, ha habido como esas tres etapas de este mundo de la atracción, la seducción, las relaciones. Y créanme, he visto de todo, he escuchado de todo y soy un hombre muy experimentado, afortunadamente. No ha sido fácil. Por supuesto que tengo varias rupturas de corazón en mi periño, en mi currículum, pero si no, no podría hablar de estas cosas. Entonces, soy un hombre experimentado, soy un hombre del mundo también y soy un hombre que sé de lo que hablo. Y esto no es por decir que, oh, qué grandioso hombre soy, sino que simple y sencillamente puedo relacionarme con lo que tú me tienes que contar y puedo decirte que las cosas que has vivido es muy probable que ya me hayan pasado, entonces que no te dé pena contármelas o abrirte conmigo porque créanme que muy probablemente me han pasado peores cosas. ¡Gracias!